Hola, hola mis amores Este es el segundo vlog Pero, bueno, no el segundo Esta es la parte número 2 del primer vlog Estoy grabando desde el iPhone 12 No sé si se vea la diferencia Pero tengo que llevar a T-Mobile Lo que es este teléfono para que le cambien el city card Y pues mi teléfono nuevo sirva Porque no sé si saben, pero aquí en Puerto Rico Spring ya no existe Lo que existe ahora es T-Mobile Que se unió con Spring O sea, Spring se unió a T-Mobile, perdón Y ya no existe Spring aquí en Puerto Rico Voy a ver si me van a cobrar lo que es la SIM card Si me van a cobrar la activación del nuevo teléfono No sé qué vayan a hacer Porque unos lugares me dicen que no Otros lugares me dicen que sí cuando llamo No se ponen de acuerdo Así que acompáñenme Estoy un poco asustada porque hace mucho tiempo Desde que comencé esta cuarentena No he pisado ningún mall Y esta vez voy a ir para Plaza de las Américas Estoy bien asustada Bien asustada Vamos a ver Bueno, estoy ya para irme Por fin, por fin Estoy esperando a que se alistara Pues otra persona La cual yo la voy a llevar a trabajar Y de ahí vamos a ir para Plaza Estoy bien nerviosa Estoy bien cagada Plaza debe estar bien full Hoy es miércoles Pero todos los días Plaza está lleno Para el que no sea de Puerto Rico Plaza de las Américas Es como que el centro comercial Más famoso El centro de Puerto Rico Porque viene mucha gente Hasta del área sur Para nada más ir al mall A comprar Y pues Desde que comenzó la pandemia Desde antes de mi cumpleaños Que mi cumpleaños fue el 30 de marzo Desde marzo No he visitado Un mall Estoy nerviosa Vamos a ver Qué conste Estoy visitando a Plaza Porque es el único T-Mobile De los cuales he llamado Que me han dicho Sí, pasa por aquí Y pues te vamos a hacer Toda la gestión Y es gratis Porque no sé qué pasa Que los demás T-Mobile Me quieren cobrar Por algo que Es fuera de mi alcance Porque yo solamente voy a cambiar El SIM card De un teléfono a otro Pero al ser mi SIM card De Sprint Y no de T-Mobile Pues tengo que pasar Por un kiosco No un kiosco Una tienda física De T-Mobile Dios mío Pero nada Todo sea por tener Ya este teléfono activo O sea Que pueda hacer llamada Recibir Y enviar mensajes Y por demás Así que yo no estoy saliendo Por gusto Porque quiero ir para el mall No Es por necesidad Y con mis precauciones No está tan lleno Hay parking Hay parking 2 y 11 pm Yo no estoy segura Si se necesita Algún tipo de cita O algo así Para uno Entrar Pero quiero ver Si la entrada Si podemos entrar Por JCPenny Ok Perfecto Vamos a entrar Por JCPenny Y vamos a buscar Un estacionamiento Bueno Voy ahora A ponerme la mascarilla Para bajarme Realmente tengo mariposas En el estomago Para muchos dirán Ah ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué? Para algo tan Tonto Pues miren Yo como había dicho Llevo Desde marzo Sin salir Para el mall Y es mi primera vez Y estoy bien asustada Porque además de eso Yo quiero decirles algo Yo tengo un problema Un poco Yo relajo con eso Pero yo siento que de verdad Tengo problemas Que soy shopaholic Que soy de esas personas Compradoras compulsivas Que yo aunque tenga ropa Sigo comprando Aunque tenga maquillaje Sigo comprando Aunque tenga tenis Sigo comprando Me gusta Y ir al mall Antes de la pandemia Era como mi hobby Era como que Yo me des El estrés Se iba a cero O sea no tenía estrés Y pues venir acá Es como que Quisiera ir a Sephora Quisiera ir a esto Lo otro No les digo que a lo mejor Puede ser que no vaya Porque ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y no voy a regresar Hasta Que Pues estos son soluciones O no tenga que venir Para más ninguna Otra ocasión Yo escribo mucho en Facebook De que las personas Que van al mall Esto o lo otro Yo he tenido que venir al mall Y lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí grabado Porque T-Mobile El único que quiere Arreglarme esta situación De Spring y T-Mobile Es el de Plaza de las Américas Más ningún otro No sé por qué Yo he llamado Y he consultado Y no No quieren Pues no Por eso vine Porque si no No hubiera venido aquí Como le dije Ya llame a otros Que no Es dentro de algún Centro comercial Pero Nada Voy a ponerme la mascarilla Y Bien puesta Esta Aquí hay como algo De metal Y yo siempre lo pincho Pero súper pinchado Miren Súper pinchado Ahora acabo de ver Alguien usando la mascarilla Con la nariz por fuera Empezamos mal Dios mío Dios mío Mi alcohol Obligado Mi alcohol En la cartera Así estamos Gente Vamos a ver Si nos atienden rápido Y yo espero Que esté vacío Porque si no está vacío Yo creo que yo me voy Aunque es que no quiero Volver de nuevo Voy a tener que esperar Pero No sé qué voy a hacer Vamos a ver Cómo está el parking Por lo menos Este es el El nivel intermedio No Este es el segundo El segundo nivel Y está bastante Comparación Como siempre está Este shopping Está bastante vacío Pero Para hacer pandemia Para mí está lleno No sé si me entiendan No sé si me deje Entender con esto Muy bien funny Que tengo que decirles Pero yo siempre tengo que tirarle Una fotografía En qué nivel yo estoy Para saber Para acordarme Y también Dónde está estacionado Mi carro Porque así Siempre se me pierde Siempre Pero Ya lo hice Hay alguien por ahí Estoy un poquito Cagada Realmente Y por aquí está Todo lo que dice Y está marcado O sea Tengo que entrar por aquí Por allá Rápido que tú entras A la tienda Te cogen la temperatura Y te ponen En 36 So Esto No está Nada mal Pero Yo Voy para afuera So Voy a ver si me dejan salir Por esa salida Yo creo que sí Miren Ahí señala Sí So Que por este lado Es que tengo que caminar No por el otro Ahora tengo que ver Dónde estoy móvil Porque no me acuerdo Vamos a ver Dónde estoy móvil Oh my god Tendré que buscar En el mapa O Quizás me acuerde Yo me estaba hostigando Este No lo sé Eh Ah miren Miren Oh Y todo lo dice Ahí So Que si vienen a plaza Ya saben Más claro no puede estar Más claro no puede estar Ay Extrañaba esto Extrañaba Miren que bonito En plaza Sí Qué lindo No Me encontré Yeah Esperando Yo creo que me fastidie Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver Ya salimos Solamente vine Fui a T-Mobile Del lado de esta tienda Y fui a comprar Unas pantallas Que necesito Porque estas se me están poniendo Ya negra Y Necesito una pantalla Eso no es nada necesario Pero Ya que estaba allí Y siempre compro aquí Las pantallas Pues Quería hacerlo Y Ya no vuelvo más Realmente Es Súpermente incómodo Ir al mall Y no es por usar la mascarilla Sino Que hay que hacer filas Antes de entrar a la tienda Y ver Las cosas O sea Si tú vas a ver A la tienda Negativo Tú vas a ir Para lo que tú vas Si yo voy a meterme a Visteria Sí que puede ser un lugar Tengo que saber Qué Qué es lo que voy a comprar Y Que de verdad Vaya a comprar Porque después que tú hiciste la fila No vas a pasar O sea Vas a pasar Para no comprar nada Es estúpido Y quien hace eso Es estúpido Realmente Buscar las llaves Pasar el alcohol A todo esto E irme Perdón Y yo creo que Hasta aquí va a ser el vlog Y a botarla Bueno mis amores Ya creo que hasta aquí Va a ser el video Es realmente un vlog Bastante corto Porque yo no Estoy sabiendo Eso sí Quería dejarles saber ahora Actualizar Lo que está pasando Ahora aquí en Puerto Rico Van a hacer un cierre Parcial Creo que un lockdown Por decirlo así Empezando El 7 de diciembre Hasta el 21 de diciembre Yo creo Que es sumamente necesario Y no se están protegiendo Eso es lo brutal Porque si tú estás saliendo Para ir al mall Porque es tu Tu terapia Contra Pero cuídate En el sentido de Porta la mascarilla Como es Lleva alcohol contigo No solamente Hanson y Teisel Si puedes ir al baño A lavarte las manos Ve y lavarte las manos No te quites la mascarilla Porque estás tomando Tu refresco Mientras estás caminando Por el mall Por el pasillo No Cuando te bajes del carro Bájate con la mascarilla Ya puesta Porque Y si alguien está tosiendo O tosió O alguien Que está al lado tuyo Que se está bajando También a la misma vez Tosió Y te cayó en la cara Estúpido Ridículo O sea Yo no entiendo Pues la gente está así Después de que te escupí De la información Pues yo voy a terminar Hasta aquí el vlog Espero que les haya gustado Espero que les gusten los vlogs Bueno Lo que estoy haciendo Más o menos con estos vlogs Me dejan saber En los comentarios abajo Lo que quieran dejarme Dicho Suscríbanse a mi canal Sígueme Instagram Me puedes seguir como Tu amiga la pelúa Y buenas vibras para todos Pórten su mascarilla Pórtense bien Y nos vemos a la próxima Bye Se me olvidó poner Algo En este vlog Estoy añadiendo esto Porque Mientras estaba editando Yo dije contra Pero no expliqué Lo que me ocurrió En la tienda Y también no expliqué Por qué decidí Comprar mi teléfono Directamente con Apple En vez de comprarlo En la tienda Primeramente Punto número uno Punto número uno Que ocurrió En la tienda Pues nada Ocurrió algo Sumamente chistoso Para mi El vendedor No sabía Como Cambiar Lo que es el chip De Spring Para T-Mobile Porque como En Puerto Rico Spring Se unió con T-Mobile Y son ya Una compañía Nada más Pues No había ocurrido Esa situación En la tienda Además Añadiendo Que yo Mi teléfono Lo traje Directamente Que lo había comprado Desde mi Apple No le había sucedido Eso Esas dos cositas Fueron Un poco confusas Estuve ahí Fueron confusas Para el vendedor Estuve ahí Como unos Veinte minutos Más o menos A lo que me podían Resolver Hubo que Ayudar al chico Porque No quería Funcionar La SIM card Una se dañó Tuvieron que poner Una segunda Que si así Ya la pudo Coger el teléfono Y pues eso Fue lo que ocurrió Pero gracias a Dios Todo salió Muy bien El teléfono No me funcionó Y no tuve que Regresar para nada A T-Mobile Ahora Punto número dos ¿Por qué Compré mi teléfono Directamente con Apple? Quiero que esto Lo escuchen Y lo entiendan Lo más claro posible Voy a ser más clara En esta explicación En Puerto Rico La mayoría De las compañías Voy a estar yo Refiriéndome Nada más a Spring Porque es la única Referencia Y porque Era mi compañía La cual yo estaba Pues por lo menos En Spring El teléfono Que ellos le proveen Ustedes Ustedes tienen que pagar La activación Y creo que también Tienen que pagar Lo que es Los taxes del teléfono Si el teléfono Cuesta mil dólares Pues usted tiene que pagar El tax de mil dólares Hasta ahí me entiendo Sí Yo creo que sí Pues nada Pues eso se pagó Y mensualmente La compañía te cobra Un leasing En español ¿Qué significa un leasing? Leasing significa Una renta Ellos te están Proveyendo Un teléfono Te lo están Dando Pero tú Lo estás pagando Y vas a estar Pagando X cantidad Mensualmente En mi caso Yo pagaba Por un iPhone XR 32 dólares Mensuales Por el equipo Y por el servicio Pues se pagaban Más o menos Como unos 30 dólares También O unos 30 o 40 dólares Por el servicio Y yo Yo no entendía Que era Leasing No No le prestó Atención Hasta Que me ocurrió Esto Yo estaba Navegando En la aplicación Directamente De Spring Vi Que mi teléfono Para que sea Mío Según la aplicación Decía que tenía que pagar Nada más 180 dólares Pues yo decía A perder los 32 dólares Que ellos me están Cobrando mensualmente Pues eso está abonado Esa Esa deuda Negativo Esos 32 dólares Usted lo que está pagando Es la renta Del teléfono Pero esos 180 dólares Que al cabo de dos años Que es cuando Se termina el contrato Pues Tú decides Si quieres pagar Esos 180 dólares Y retener el teléfono Y que sea tuyo 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 Y no tener Que seguir pagando 32 dólares mensuales Yo no sabía eso Yo pensaba Que los 32 dólares Que yo estaba pagando Era para la deuda Hasta ahí me explico Ok Pues Cuando voy a T-Mobile Que quiero hacer Un update del teléfono Quiero quedarme con el XR Que es el que tengo aquí mismo Y quiero sacar Un teléfono nuevo Pues La chica Me hace la transacción Y de los De los 180 dólares Que yo vi en la aplicación Que era Lo que tenía que pagar Para que fuera mío Resulta Que tenía que pagar 280 dólares Terminé pagándolo Si no lo niego Pero Yo encuentro Que es algo bien injusto Porque me cobraron 280 dólares Según el desglose Son 180 dólares Más el tax Estamos añadiendo Plus Los 32 dólares Del leasing mensual Que me lo cobraron Por el mes de diciembre Cuando Miren Estamos ahora mismo A diciembre Y yo fui más o menos Como para Noviembre 30 O 31 Y pues me estaban cobrando El mes de diciembre So me cobraron Los 32 dólares Del leasing Mensual Más los 180 Más el tax Y no sé qué más Que también me cobraron Algo Y sumó todo A 280 dólares Yo Desde este momento Me quería quedar Con el T-Mobile Y con el sprint Y llamar Y reclamar Porque si me dices Algo en la cuenta En la aplicación Porque me estás cobrando De más Pues Por eso Yo decidí Comprar directamente Con Apple Porque si yo compré El teléfono Con Apple Pues me va a salir En el mismo precio Que dice ahí Obviamente me van a cobrar El tax Porque eso lo cobran En todos lugares Pero no me van a estar Con el truco De que mensualmente Yo estoy pagando Una cantidad Para después Tener que pagar De más Ahora mismo Yo hice los cálculos Y por este teléfono Yo pagué 1500 dólares Por el iPhone 12 Que es el que tengo Ahora mismo Y este 64 gigas Y ese 128 Que es mucho más calidad Y también Memoria Tiene un montón Pues por este teléfono Que es el que estoy grabando Que es el iPhone 12 Pagué Como unos 980 dólares Pero comparado 1500 Dos años Y este Nada 900 y pico Contra Es un ahorro Cosa que no le explican A las personas Cuando van a adquirir Su teléfono Yo sé que esto es Negocio Pero yo creo que Si tú eres vendedor A la hora de que Tú me estés Estamos haciendo una compra Estés negociando conmigo Whatever Tú debes de hacerlo más claro Y explicarle a las personas Bien Y yo entiendo Que aquí en Puerto Rico O por lo menos En Spring Hace falta información Y Esto es lo que ocurrió Y eso es lo que pasó Porque Este Decidí Comprar directamente Con Apple No quería hacerlo tan largo Pero quería explicarle Y bueno Ya hasta aquí Si se acaba el vlog Y espero que les haya gustado Y nos vemos ya En el próximo vlog Que no sé qué voy a hacer Pero va a haber otro ¿Ok? Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!